Música Nos encontramos con un énfasis técnico bachiller en asistencia deportiva En el deporte En la nutrición Natación Asistente deportiva Kinesiología Salud Ustedes sabían que existe este énfasis Miren, un énfasis que da bastantes puertas hoy en día en el ámbito de salud Seguimos recorriendo más aquí en el centro educativo de la Asunción de María Música Seguimos aquí en el colegio, por supuesto, vamos a ver La Asunción de María de Limpio Y por supuesto, estamos con los chicos de bachiller técnico en contabilidad ¿Qué es lo que hace bachiller técnico en contabilidad? Trabajamos todo lo que es el tema de marketing La administración Economía Cálculo mercantil La documentación para la apertura de locales Seminario contable Asientos contables Realizamos constantemente Todo eso pueden encontrar en este colegio Por supuesto, la educación está marcando la diferencia en limpio Estamos aquí con los chicos de... El bachiller técnico en informática ¿Qué hacen aquí en informática? Trabajamos en laboratorio, algoritmia Nos ayuda a solucionar problemas informáticos más rápidos A ver En programación a base de datos Reparación, instalación y mantenimiento de la parte de hardware de la computadora Música Qué lindo este colegio Pero estamos aquí con los chicos de bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales Y por supuesto, nos van a contar en qué se basa lo que ellos están estudiando en el colegio Aporta beneficios a la sociedad El formato de la interacción de las personas Se preocupa por la sociedad Estudia la sociología Los comportamientos humanos Los valores Seguimos conociendo más del mejor colegio de la ciudad de limpio Música Música Buenos días Buenos días, señor Rubén ¿Cómo están? Bien, gracias a usted, señor Rubén Estamos en compañía de la profesora Estela ¿Qué tal, brofe? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué alegría que unes alumnos Si se haya acordado Venir un poco a visitar la institución Que este año estamos en un año muy especial para todos Porque estamos cumpliendo 25 años acá en nuestra comunidad de la ciudad de limpio Así que una alegría que estés por acá ¿Hace cuántos años acá, profesora? Y este año cumplió con la institución 25 años O sea que vos sos una de las fundadoras prácticamente Una de las fundadoras Qué bien Decime ¿Qué tal el crecimiento con los alumnos? ¿Siempre en la primaria vos? Siempre en la primaria Estoy en lo que más me gusta Hace años que estoy con esto Trabajando con las criaturas Niños, niñas Y una satisfacción también Porque viendo ahora como un ejemplo Como Rubén Y como otros más alumnos ya todos profesionales Una satisfacción como docente Verá, viendo ya Cómo se están formando Bueno, profesora Seguimos por tu tiempo Estamos dando clases de proyectos y matemáticas Estamos con matemáticas Estamos con una serie de concursos de lectura Estamos con proyectos Así que muy bien estamos trabajando Pero muchas gracias por tu tiempo Y disculpame por entrar en tu clase Por favor, cuando quieran Bueno chicos, muchas gracias por recibirme Espero que vean Tres Candú Este domingo por la pantalla Paraguay TV Muchas gracias Chao Y estamos con la creadora La propulsora de este hermoso centro educativo Estamos con la directora Catalina ¿Qué tal directora? ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Cómo está usted? Contanos ¿Cómo creció el colegio En estos 25 años Que está cumpliendo Este agosto de 2017? Sí, la verdad que sí Creció bastante Tengo una cantidad de alumnos De 856 alumnos Cuento con niveles El nivel inicial La escolar básica El bachillerato técnico En sus cuatro énfasis Ciencias sociales BTI BTC Y ciencias del deporte ¿Qué tal el impacto del AMM en la comunidad limpeña? Bastante Bastante No solo en limpio Todo lo que es Asunción Mis ex alumnos Van para su pasantía A veces pierdo alumnos Por la excelencia que tienen Me lo sacan La empresa A veces pierdo Sí, le estoy haciendo un seguimiento A mis ex alumnos Como uno de De lo que puedo contar Ya Rubén Este año cumplimos 25 años De presencia educativa En la ciudad de Limpio Y el mensaje que yo les dejo Es que realmente Que el alumno El egresado Sea útil a sí mismo Y también a su familia Y a la comunidad Y que los jóvenes de hoy Estudien Con el estudio Es lo único que puede triunfar En la vida Solamente eso Y que vengan acá A reportarse Que dejan su número Para la farra Exactamente Sí, les invito Les invito para este 25 Años del colegio Que tendremos Ya tenemos toda una agenda A cumplirse Buenísimo Muchas gracias directora Gracias a ustedes Muchísimas gracias ¡Paz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!